En el barrio El Carmen de Parrita, la ayuda llega del cielo, no solo porque los vecinos están convencidos de que están vivos de milagro, sino también porque es la única forma que tienen para recibir alimentos. Desde hace varios días, las aeronaves los han estado abasteciendo de agua y víveres, pues el camino que los une con Parrita está totalmente destrozado. No tienen agua ni electricidad. Estábamos ya cambiando la ropita para acostarlos, cuando sonó ese ruido de arriba de este cerro, que nada más sonaba eso, como que se pegaba sin saber qué cosas de arriba. Y fue una lluvia de piedra que se hizo encima de las casas, y nada hubo tiempo que nada más que salir, como estábamos descalzos así, sin pantoneta, y nosotros sin camisa y nada más, no tuvimos tiempo de nada. El camino comunica lo que es Parrita, Quepus, bueno, todo lo que es toda la provincia de Punta Arenas. Y ahora con esto que ocurrió, si no es vía aérea, no podemos salir. Uno lo que piensa es en la familia, en todos, pero en la familia también. Y cuando llegó un helicóptero, aterrizó ahí, la gente como que salimos de la tierra. Uno percataba que estaba toda la comunidad, chiquito, esperando la ayuda. Y como le digo, que Dios bendiga hermanos, bendita que nos ayudaron. Cuando la primera ayuda fue que llegó, el primer helicóptero, bueno, fue una alegría, porque ni siquiera ya teníamos con qué poder uno comunicarse. Pero eso fue el primer espíritu, que nosotros fuimos alegres de sentir que ya teníamos ni siquiera con qué salir. Porque decían, muchos habíamos pegado, no lo habíamos, la mente escuchó esto que se vino de arriba. Entonces, fue duro. Pero sí sentimos una alegría por esa ayuda que vino por ahí. Si uno tiene la comidita, no hay nada. Hablando con Marmete y el agüiste, bueno, con la luna ahí la vamos jugando. Al Pacífico Central se han trasladado vía aérea 74 toneladas de alimentos y se trabaja para restablecer en los próximos días los caminos, el agua y la electricidad.